El embarazo trae consigo una aventura de transformaciones. Una de ellas es la piel, que se estira para dar espacio al bebé. Para evitar las estrías, es fundamental iniciar un régimen de hidratación temprano con aceites naturales, que mantienen la piel elástica y previenen la ruptura de fibras esenciales. Las estrías gravídicas son marcas que cuentan la historia de un cuerpo cambiante. Aparecen cuando la piel se expande rápidamente y las fibras de colágeno y elastina se rompen. Áreas como abdomen, senos, caderas, glúteos y muslos son las más afectadas, pero con los aceites adecuados estos signos pueden prevenirse. Los aceites naturales son aliados poderosos desde el primer mes de embarazo, ya que penetran en las capas de la piel y promueven la hidratación y producción de colágeno. Esto fortalece la piel y reduce la posibilidad de estrías, dejando una sensación de suavidad y resistencia. Es vital aplicar aceites diariamente. De almendras dulces a lavanda, cada aceite ofrece beneficios únicos. Algunos son ricos en vitamina E y antioxidantes, otros en ácidos grasos esenciales. Su aplicación diaria no solo combate las estrías, sino que también nutre y mejora la salud general de la piel en esta etapa crucial del embarazo. Para maximizar los beneficios, aplica aceites naturales dos veces al día, especialmente tras la ducha. Masajea suavemente las áreas propensas a estrías para fomentar la absorción y circulación. Recuerda, cada piel es única. Haz una prueba previa para asegurar la mejor experiencia de cuidado y evitar reacciones adversas. ¡Adiós! Gracias por ver el video.